Cuando salió de su rancho, apretó muy bien la silla Llevaba muy buenas armas, dijo quizás no volvía El asunto que él llevaba, vida o muerte no sabía Mucho tiempo había pasado, que habían matado a su padre Y su madre le ocultaba, lo que el tiempo siempre sabe Tarde o temprano llegaba, la descripción de un cobarde La venganza nunca es buena, decía una madre llorando Porque aumenta los errores, y el odio te va matando Deja las cosas a Dios, lo justo sigo esperando Quince años no es suficiente, para enfrentarse a un cobarde Los cobardes no andan solos, fue la versión de una madre Si hablaran como los hombres, no hubiera muerto tu padre Hoy quiero tu bendición, perdona madre querida Ahora sé dónde encontrarlos, ya conocí su guarida Tratándose de mi padre, no importa mucho mi vida Tres criminales murieron, el joven va malherido A buen paso en su caballo, llegó a su rancho querido Y en los brazos de su madre, dejó el último suspiro